¿Cómo se aguanta este calor? Tomando mucha agua. Sí, sí, tomando mucha agua. Manga corta, ¿ya estás preparada para el verano? Sí, sí. ¿Cambia el humor, el calor? Sí, sí, te pone un poquito más de humor. ¿Qué se prefiere, el invierno o el verano? El verano igual se prefiere. Y mirá, con un lindo ventilador en la casa, tomando algo fresquito. Y no sé, dentro de todo no me quejo, mi casa es fresquita, pero salís afuera y te viene el resplandor y bueno. ¿Se sale por obligación a esta hora? Sí, 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 sí. Bueno, igual te vemos preparada, shorts, manga corta. Sí, sí, sí. ¿Cambia el humor, tanto calor? No, para nada. Yo siempre estoy súper activa, así que no pasa nada. ¿Y cómo se puede? Vos empezaste por un helado. Sí, aproveché, pasé por una heladera y me compré un helado, porque sí, la verdad que igual el otro día se estuvo peor, hoy está un poco más lindo. Pero, sí, ¿cómo se puede? ¿Cambia el humor, tanto calor? Un poco, sí. Yo prefiero el invierno particularmente, prefiero el frío, así que a veces molesta tanto calor. Aparte de estas fechas por ahí para rendir parciales, para el estudio, para ese tipo de cosas, la verdad que molesta un poco. Yo, es decir, no, en este momento no es mucho calor. Yo, nosotros aguantamos. Todavía se aguanta más entonces. Sí, sí. Esto no es nada todavía. Esto no es nada. ¿Qué se prefiere, el invierno o el verano? Yo, a esta edad, prefiero el invierno. Y tomando mucha agua, tratando de ir caminando por los lugares donde no da tanto el sol, pero bueno, no queda otra. Hay que trabajar y hay que salir y aguantarse el calor de la manera mejor posible, con ropa clara y nada, rebuscársela porque se vienen las altas temperaturas y bueno. Y esto no es nada todavía. Esto no es nada, es lo que se viene. Tenemos 27, nos quedan 30 y largos todavía. Mira, el calor, yo creo que hay que aguantarlo porque no queda otra, porque, o sea, vos no podés, no tenés un botoncito que apretás y se va el calor, digamos. Pero creo que con una buena gaseosa, abajo de un arbolito, con una buena novia, lo podés aguantar el calor. ¡Gracias! ¡Gracias!